Pues bien jóvenes, los invito a suscribirse a La Araña Humana, el segundo canal de juegos. Hoy se sube un nuevo video de cómo dejar de ser manco como Yair17XD, ¿no es cierto? Entonces bueno, suscríbete si te gustan los juegos, ¿no? Y si no, pues ya ni modo. Pues hoy amanecemos con nuevas actualizaciones, muchachos, como podemos ver. Van llegando poco a poco, no todas a MIUI 13, pero pues son actualizaciones, entonces eso es una ventaja, ¿no? Y es ganancia, como dicen por ahí. Y pues bueno, podemos ver aquí, vamos a empezar con la lista que de hecho de ayer llegaron bastantes que se las publicó en el grupo de Telegram. Que si no estás unido al grupo de Telegram, en la descripción estará el enlace para que te puedas unir al grupo de Telegram. Es completamente gratis y pues bueno, ahí lo tienen. Entonces bueno, podemos ver que el Redmi Note 10 Pro Max, que esa es la versión de India estable. Pero bueno, podemos ver que tenemos esta nueva actualización, Redmi Note 9 Pro en la versión de India, 12.5.5. Probablemente ya vaya a salir para lo que son el 9S y 9 Pro en la versión global. Esperemos que sí, que estamos esperando nosotros también una nueva actualización. La Mi Pad 5 recibió la versión global estable oficial ya, 13.0.1. De hecho, por ahí me comentaron varios que tienen esta Pad 5, que ya les llegó MIUI 13. Comenté de hecho ayer algunos comentarios donde me decían ya me llegó MIUI 13 en mi Xiaomi Pad 5. Y pues sí, porque ya ha salido global estable, es otra ya para aplicar para los que tengan la Pad 5, que sí, ya está con la versión MIUI 13 oficial. También salió para el Redmi 10 el día de ayer, también te los comenté, global estable 13.0.1. Esto sí es el Mi Pilot, pueden ver, Mi Pilot, para los que ya... ¿Qué es Mi Pilot? Pues aquí les dejo la tarjeta donde puedes ir a apuntarte y recibir las actualizaciones anticipadas. También salió para el Redmi Note 11, pueden ver, en este caso es la global estable, 2.13.0.1, el Redmi Note 11 normal. Que ya está en tiendas desde hace como un mes más o menos, pero en fin, es un equipo nuevo. Y está el Redmi 9A, que no tiene MIUI 13, pero ha recibido MIUI 12.5.2, como pueden ver, en la versión global estable. Y bueno, yo creo que irá llegando, pues, conforme esta semana, conforme los días, la global estable a los Redmi 9A. Y pues nada, bastantes buenas noticias, estamos teniendo ya bastantes actualizaciones. Bueno, no bastantes, pero poco a poco van saliendo nuevas actualizaciones. Entonces es cuestión de esperar para su modelo, ya saben que, pues sí, es inesperado de la forma en que los mandan. Pero lo más probable es que este mes caigan bastantes, entonces estén sentidos. Y nada más que decirles todo, nos vemos más tarde y ya está.